Tu mirada me llama Aquí hay una ley de atracción y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Venga a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Ábrame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído, que es lo que tú quieres Ábrame bajito, mientras tú te mueves Rózate conmigo, dime si lo sientes I don't know what it is, but you're pulling me closer Pulling me close, I just wanna hold you when the night is over Yeah, you know what I wanna do, wanna do what I do I'll do whatever you want me to do I think it's time that we both make a move And girl, nobody has to have a Cook, 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 cook about what we do Ábrame bajito, que nadie se entere Dímelo al oído